A la sesión, quiero dar cuenta de la integración del senador Carlos Jiménez Macías, bienvenido, donde la notificación que se nos hace por parte del subcoordinador legislativo Rogelio Rueda en cuanto a sustituir al senador Carlos Aceres del Olco. Bienvenido, senador. Muy bien. Bueno, tomamos en consideración el criterio del consenso en los puntos del día 6 de junio y también en cuanto al criterio donde hay correlación entre los asuntos del orden original y de los turnados con fecha 6 de junio. En ese sentido, tenemos del punto 2 que había reservado el senador de Walmart, la propuesta sería precisamente pedir que esos turnos sobre ese tema vayan a la comisión que ya había visto, creo, dos asuntos del mismo tema de la primera comisión. Entonces, en ese sentido de cosas sería la propuesta sobre el asunto de Walmart. Luego, sobre los que hay, de esos ya no faltó, ¿algún otro comentario de los, del de Walmart? No. No. Ok. Por lo que platicamos aquí entre los secretarios. Pero se manda a la mesa directiva para el turno. Exactamente. Se requiere el retorno. El retorno. Sí, o rectificación por el antecedente, pero sí es a la presidencia de la mesa directiva. De acuerdo. Luego, en estos del 6 de junio vimos en los que teníamos consenso. Entonces, en el primer punto que propone Sebastián Lerdo de Tejada, compañero diputado, sobre solicitar al Ejecutivo Federal un informe de la situación prevaleciente en el Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Seguridad, pues el acuerdo es en positivo. De hecho, si ustedes recuerdan, ya hace dos sesiones habíamos retomado una práctica de lo que sea solicitud de información, darle causa, sin mayor problema. No sé si los secretarios quieran hacer algún comentario en cualquier momento para enriquecer lo que vamos a comentar de cada punto. Luego, en este, el relativo a la propuesta de solicitar en el ámbito del respeto a la soberanía estatal, al gobernador de Chihuahua, acciones para iniciar la resolución de un conflicto en cuanto a la operación de la planta tratadora de mineral Luis Escudero del sector La Esmeralda de Parral. ¿Algún comentario de los secretarios para enriquecer la propuesta? Solamente antes. Adelante, senador. No con relación a este, sino con relación al orden. Estimado presidente, en el número seis aparece un punto de acuerdo relativo a la situación de la sequía presentada por un servidor en nombre propio del grupo parlamentario. Yo le ruego que lo incluyamos también, por favor. No, no está eliminando. Ah, no se está eliminando. Ah, perdón, es de los que tienen consenso. A ver, secretario. No, nada más, senador, nada más señalar que los numerales que está leyendo, numerales y contenidos de estos que está leyendo el presidente, son los puntos de acuerdo en donde no hay observación alguna. Todos los demás que no sean mencionados por su numeral, obviamente quedarán reservados para su discusión en el desarrollo de la sesión. Aprovecho entonces para decir solamente que cuenta con mi voto. Adelante. Ok. Claro que sí, senador. Bien. Luego está el punto presentado por don Víctor Castro, en el que solicita información al titular de la Secretaría de Economía sobre los alcances de la declaración de reserva minera nacional en el área de Guiricuta. ¿Así se pronuncia? Sí, Guiricuta. Bien, entonces también y finalmente el propuesto por la diputada Alba Leonila sobre un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Asociación Mexicana de Bancos a unificar criterios entre las instituciones bancarias a fin de fortalecer las medidas de seguridad en materia de falsificación de firmas en cheques. Esos son los cuatro puntos más de consenso, más el asunto de pedir la rectificación del turno a la directiva en el caso de Walmart. No sé si hubiera algún comentario de estos puntos y si no hubiese comentario le pediríamos a don Víctor lo someta a votación. Sí, yo creo que es conveniente lo de la aclaración porque también hubo consenso de que el punto número 15 se va a retirar para analizarlo en la próxima reunión de la mesa directiva para no incluirlo en este debate hoy. Adelante. Yo habíamos comentado en relación al punto 9 y al punto 11, yo le pediría también, presidente, que fueran retirados de este momento, así como el punto 15 que señala don Víctor, en virtud de no poder hacer contacto con los proponentes para conocer exactitud lo que ahí está señalado. El 9, 11, que es la petición nuestra, y el 15 que coincide con lo que Víctor había señalado. Ok, efectivamente, de este listado, el número 9, el 11 y el 15. Toma nota la Secretaría Técnica. Adelante, señor secretario. Compañeras y compañeros, de acuerdo con el consenso que se estableció, les voy a solicitar manifiesten los que de manera positiva estén de acuerdo en que se incluya ya como dictámenes en los puntos aquí señalados, lo repito, 1, 7, 8 y 10, y salen del orden de discusión los puntos 9, 11 y 15. Quienes estén a favor de este primer acuerdo, manifiestenlo de la manera acostumbrada, por favor. Si estén de acuerdo, sí. 9, 11 y 15, fuera. Señor presidente, no hay votos en contra, ni ninguna abstención, todos, que por unanimidad la votación es a favor de este primer acuerdo. Muchas gracias. Ok. Entonces le pediría a la Secretaría Técnica el mismo procedimiento para, de estos cuatro dictámenes, recabar las firmas de las y los legisladores. Bien, ahora quedan de los demás puntos, está abierto a su consideración. Tenemos obviamente la posibilidad de empezar a debatir desde este momento, en el entendido que la Secretaría Técnica vaya tomando nota de lo mismo para establecer las posibles propuestas a los dictámenes y el primer punto que de los reservados precisamente tocaría para que discutiésemos la exhortación que se pide al titular de la, que se hace a la titular de la Procuraduría General de la República, a Pemex y a la Auditoría Superior de la Federación con relación al destino de los recursos públicos destinados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a la situación del ciudadano Carlos Romero de Chambres. Está abierta a discusión el punto. Yo pediría, presidente, si nos pudieran poner en la pantalla el proyecto de dictamen en relación a este tercero para poder iniciar y continuar en base a lo que, a los resolutivos que se habían aprobado en esa directiva. Sí, por favor, si lo ponemos en pantalla. Si gusta darle lectura a la Secretaría. Con gusto. Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría General de la República para que informe a esta soberanía sobre el estado jurídico de las averiguaciones previas existentes en contra del ciudadano Carlos Antonio Romero de Chambres. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos envíe con carácter de urgente un informe pormenorizado sobre el monto y destino de los recursos que cada año destina al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezados por el ciudadano Carlos Antonio Romero de Chambres. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe a esta soberanía sobre el monto y destino de los recursos públicos que Pemex entrega anualmente al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, exceptuando las cuotas sindicales. Bien, voy a tomar nota de las personas que se inscriban a la discusión. Si, levanta la mano para ir tomando nota. Permítanme un segundo, diputado Silvio, diputado Víctor. ¿Quién más? La diputada Alba Leonila. Este, su servidor también. Y después su servidor. Don Tomás. Es más, adelante usted, don Tomás, antes de su servidor. No, no, en el orden que han solicitado. Ok. Este, ¿alguien más? ¿Sí? Sí, claro, con todo gusto. ¿Algo que pasó? Bien. Sí, senador. Eso no exime que podamos pedir la palabra después de los que están apuntados, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, perfecto. Con toda libertad. Yo, presidente, no es un tema nada más de procedimiento. Sí, don Silvio. Aquí yo quisiera consultarle cuál va a ser el trámite relativo a lo que establecimos nosotros de apartados que se vinculan con este punto, como es el punto 16 de los turnados a esta comisión. También señalar el punto quinto de los turnados a esta comisión. El quinto, perdón, que es lo de Petróleos Mexicanos y Repsol, y que está relacionado, obviamente, y además incluir el tema de los derrames petroleros, preguntarle cuál sería el procedimiento. Yo pediría que la Secretaría pudiera tener el archivo de estos resolutivos, de estos tres puntos, para que conforme nosotros vayamos discutiendo este dictamen, vayamos conociendo también lo que señalan específicamente estos tres puntos. Por lo tanto, quisiera pedirle su consideración para saber cuál sería el procedimiento estricto para llevar a cabo este conocimiento de resolutivos de los dictámenes. Sí, con todo gusto. Mire, por supuesto que coincido con usted en que el punto 16 está totalmente ligado, ¿no? Por supuesto. Sería cuestión de discutir si efectivamente el punto, el otro que comentó, don Silvio, el 5, que es sobre las expresiones públicas de la compañía Repsol, que entiendo que es un tema importante y por supuesto lo vamos a abarcar, pero si es necesariamente el tema sobre el análisis de los recursos, en el caso del sindicato, creo que sí son dos temas diferentes. Por supuesto que en el otro caso coincido al 100%. Sí, presidente, nada más señalo que es interés de nosotros hacer nuevamente énfasis en que queremos que venga el director de Pemex, y al estar solicitando la comparecencia del director de Pemex para que explique el tema de Repsol, por eso es que nosotros pediríamos que esto se leyera y adelanto una posición muy clara que el diputado Jesús dio a conocer en el pleno la semana pasada y adelanto una posición de que es interés nuestro consolidar y darle fecha específica a la comparecencia del director de Pemex. Por eso es la acotación. Perdón, por eso, señor. Sí, claro que sí. Una moción, por eso le agradezco que me autorice a hacer uso de la palabra antes que el resto de los listados. Lo que ocurre es que tenemos ahora en este segundo paquete, dijera Víctor Honesta, en este desahogo del primer paquete, de nuevo dos tipos de asuntos distintos. Uno, aquellos dictámenes que entendemos podrán desahogar, dictaminar más de una proposición con punto de acuerdo y requiere una elaboración de un proyecto de dictamen que podamos ya conocer porque estaríamos ahorita elaborándolo aquí sobre la marcha. Y hay otros en donde se trata de la proposición con punto de acuerdo en esos términos y esos pueden desahogarse más ágilmente. Porque no se trata más que de ver cuál es la proposición, punto. Lo digo porque, digamos, supuse que la propia reunión de la mesa directiva implicaría poder poner a alguien a trabajar en eso y una vez que tengan los proyectos de dictamen, aquellos que implican la consolidación de más de una proposición con punto de acuerdo, pues los conozcamos. En áreas de agilizar, que era lo que don Víctor había estado planteando reiteradamente y creo que tiene mucho sentido, hay que buscar agilizar el trabajo. Estos que tienen que incorporar otros puntos de acuerdo, otras proposiciones, pues podrían trabajarse paralelamente si es que la Secretaría de Técnica o alguien de la asesoría puede avanzarle en hacerlo y una vez que estén listos los vemos. Si no, aquí vamos a trabajar sobre las rodillas en la pantalla. Y aquellos que no son más que la propia proposición de dictamen, esos se pueden ir avanzando. ¿El tuyo? ¿Nissan? El de Nissan, este, los que son proposiciones con punto de acuerdo que se van a consolidar en un solo proyecto de dictamen, hombre, apártalos y trabájenle para que tengamos ya un proyecto de dictamen que veamos, ¿no? Me parece que eso nos permite agilizar el trabajo. Y los que vamos a ver solamente la proposición con punto de acuerdo que ya está, vamos a basarnos, entiendo, en la proposición presentada, pues esas las podemos ir revisando y deshogando en su orden. Sí, este, yo les pediría al, si no hubiera algún otro comentario o procedimiento, pues que los que se anotaron en la lista, si gustan expresar lo que consideran que querían expresar al punto, en el entendido que si declinan, pues, este, pero no quisiera yo quitarles el turno que habían solicitado. A ver, presidente. A ver, este, me queda claro que todos hemos expuesto el interés de participar y de dar nuestras ideas. La puntualización que hizo el senador Rueda fue, pues, muy clara y fue, es en torno a lo que un servidor señaló. Existen tres puntos, o tres puntos de acuerdo, o tres asuntos turnados, o tres proposiciones que tratan temas relativos específicamente a Pemex. Uno en la naturaleza del sindicato, que con mucho gusto lo discutimos, otro en la naturaleza de los derrames petroleros, que por quien lo propone queda claro que es un tema específico del sur de Veracruz, y otro en torno a lo que ha sucedido en Pemex por el asunto de Repsol, que es por todos conocido. Yo no quisiera, presidente, que pudiera, que se sugiriera que si no participa perdería la oportunidad de hablar. Yo me parece que, me parece que lo que estemos por discutir en próximos minutos enriquecerá, pues, cualquier proyecto de punto de acuerdo, de resolutivo que se pudiera hacer, pero sí quisiéramos tener los resolutivos de esos tres puntos de acuerdo, para que pudiéramos trabajar en torno a lo que está establecido. Es en ese sentido en el que yo quiero hacer la consideración, y por eso yo preguntaba hace un rato, que tuvimos reunión de mesa directiva, la posibilidad de poder tener los archivos en Word, para poderlos trabajar, y de esa manera ir discutiendo. Que, aclaro, no es no querer discutirlo, al contrario, es tan querer discutirlo y tan avanzar en un tema importante, que vamos a entrarle al tema, vamos a resolver todo lo de Pemex, pero también tenemos el tema de Nisán, en donde hay un acuerdo de ambos senadores proponentes que integran esta comisión, y que es el mismo caso, lo que presentó el senador la semana pasada, antepasada, y lo que presentó el senador Rueda la semana pasada, y que juntan una inquietud acordada de manera conjunta. Yo quisiera solicitar, pues ahora sí, un poco de orden, presidente, porque es verdad que los tres dictámenes que mencionamos aquí, y que mencionan nuestros compañeros diputados, tienen que ver con una dependencia, pero son muy diferentes. Entonces, en uno se solicita una información detallada, en otro la comparecencia del director, y en otro es el punto de acuerdo sobre el señor Romero de Champs. Entonces, pues yo creo que aquí debemos aclarar qué tiene que ver uno con otro, ¿no? O sea, aunque son de una misma dependencia, bueno, pues creo que el punto número uno, pues es el punto, es muy claro. Bueno, entonces, pues yo creo que aquí sería ponernos de acuerdo, y no se contraponen, o sea, no se contraponen uno con otro. Entonces, yo creo que sí procede la discusión, porque nosotros estamos precisamente, pues, con la discusión para exhortar a la Procuraduría de la República. O sea, pero yo no entiendo aquí qué tienen que ver los otros puntos, son de una misma dependencia, pero no tienen que ver, ni se contraponen uno con otro. ¿El punto 16? ¿El punto 16? ¿Por ejemplo? Sí, perdón, había pedido la palabra a don Víctor, y después, claro, sí. El punto 16, precisamente, el punto 16 se lo leo, punto de acuerdo por el que solicita a Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre los recursos públicos que de manera oficial se entregan al sindicato. En un acuerdo de mesa directiva, hemos acordado que todo punto de acuerdo que solicite información, se le dé para adelante, que nos hagan llegar esa información. Ese era un acuerdo, en otro, en ese sentido. ¿De una comisión? ¿De la comisión? Sí, es un acuerdo de la misma comisión aquí. A lo mejor ustedes no estaban. No, pero un acuerdo de mesa directiva no sustituye a la comisión. No, fue en esta comisión donde se acordó. Entonces, ¿fue un acuerdo de la comisión, no de la mesa? Primero de la mesa y luego aquí. Se sometió aquí. Todo el mundo puede expresar lo que considere. Don Víctor, adelante, y con gusto les doy la palabra. Adelante. He sido muy ordenado, tómenlo en consideración. Sí, sí, pero ante tanto... Yo quiero pedirles, porque este tema es un tema que ha sido controvertido y hay que entrar al fondo del planteamiento para no seguirle dando vuelta a cada ocasión que haya reunión para no detenernos en el trabajo. Es el problema de que se presente el responsable de haber dado dinero al sindicato y que nos aclare en qué se utilizó. No hay otra cuestión desde nuestra parte que hicimos de planteamiento desde el principio. Por eso les propondría yo a la fracción del PRI, que es la que ha estado con este tema tan polémico, políticamente hablando, por decirlo de menos, que es el asunto de las sospechas de Romero de Shams. Y que yo creo que no hay que seguirlo eludiendo. Entonces, me parece que de una vez se plantee con toda claridad, porque si no, no tiene sentido. Yo vamos a estar simulando en la Comisión, Presidente, permítanme, y nos vamos a detener en temas muy importantes. Para que de una vez se sange este asunto. Nosotros planteamos que venga el director de Pemex y nos informe a esta Comisión o al Pleno o a la Comisión Permanente acerca de cómo ha entregado los recursos. Nada más. No estamos en condición de acusar a nadie, porque no es, cuando menos el planteamiento nuestro, es que haya transparencia, que venga. Pero no solamente de Romero de Shams, porque tendríamos que ver los derrames, todo lo que esté en el paquete. Los informes, incluso, diputada, pues de una vez aprovechar para que los traigan o los entregue, etcétera. Entonces, hacer un solo paquete y acordemos, si estamos de acuerdo a la comparecencia del director general de Pemex y en un solo paquete, pues ya cada organización política se planteará las metas que en ese encuentro haya con el director general. Algunos tratarán en dónde, qué tantos recursos ha dado el sindicato y el destino. Esta es responsabilidad del sindicato. No estamos haciendo ninguna acusación a nadie. Las sospechas públicas acerca de los líderes sindicales no recaen solo sobre Romero de Cham. Es un problema nacional muy agudo que todavía el legislativo no ha resuelto. Es un problema gravísimo el mal uso de las cuotas sindicales. Pero por respeto a la autonomía de los sindicatos yo no tocaría este punto en este momento. Solo me concreto a plantear lo que el PRD ha venido sosteniendo. Es conveniente que venga el director de Pemex y aclare una serie de situaciones, entre ellas el recurso que ha destinado al sindicato exceptuando las cuotas sindicales. Eso es, yo les pediría que entramos al consenso en eso y vamos a evitarnos una polémica sin sentido, politizar más el asunto y cuando va a venir pues cuando lo planteemos nosotros. Eso es todo. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Una...? Un solo paquete la comparecencia y con varios subtemas. Claro. Entonces la Secretaría Técnica ya debería de estar haciendo un texto. Bien. Miren, están tomando nota, si me permiten, están tomando nota obviamente de las participaciones. Tengo un orden de participaciones. Entonces, yo quisiera pedirles los comentarios me imagino son de procedimiento. Adelante. Sí, claro. Adelante, por favor. Señores integrantes de la tercera comisión, compañeras legisladores, señor presidente, yo quisiera llamar la atención de usted para hacer una moción de orden desde el punto de vista procedimental. Al inicio, para tratar de conformar el orden del día, esta comisión votó y se aprobó que este tema se aprovechara para incluir varios puntos de acuerdo. Eso ya está aprobado, pero no podemos cumplir con el acuerdo, con este mandato que ya nos dimos, si lo vemos en forma aislada. Yo creo que todo el mundo queremos entrar al fondo. Lo que acaba de plantear el señor diputado Castro Cossío, prácticamente yo lo suscribo agregando el resto de los puntos de acuerdo que tienen que ver con el origen que es petróleo mexicano. De ahí se deriva todo lo demás. Sin embargo, hay una propuesta que se me hace pertinente de parte del señor senador Rueda, en el sentido de que el tema de Aguascalientes que tiene que ver con dos puntos de acuerdo, de solicitar información simplemente al gobierno de un estado que para todos es mucho más simple y pudiera simplificar, abordarlo en tanto que la Secretaría Técnica, como ha sido solicitada de varios legisladores, pudiera avanzar en presentarnos del tema de Pemex, que incluye todos los cuatro puntos de acuerdo, un proyecto de cómo pudiéramos abordarlo de manera conjunta para aprobarlo. Yo creo que nadie está en contra de abordar el tema y sobre todo aprobar la comparecencia del director de Pemex, pero hay la propuesta pero sobre todo y con ello concluyo ya hay un acuerdo tomado que tenemos que cumplir, que este tema tiene que incluir los cuatro puntos de acuerdo. Bien, no hay inconveniente, o sea, todos los asuntos se tienen que revisar, se tienen que discutir. Cuando nos reunimos la directiva, yo hice una primera propuesta, no es que la vuelva a retomar, pero a manera de reflexión, en el sentido de decir, tenemos estos cuatro puntos donde hay consenso, tenemos este punto que se va a pedir que se revise el turno a la primera comisión, como había dicho el senador, estábamos de acuerdo, y pedirle a la Secretaría Técnica que se dedicase precisamente a elaborar dictámenes para que mañana en la mañana antes del pleno los pudiéramos revisar. Ahí, nuestros compañeros de apoyo parlamentario nos decían el inconveniente de la hora para meter los dictámenes a mesa directiva y que sean tomados en cuenta. Entonces, ese es el problema de tiempo que tenemos. Yo lo pongo a consideración de los legisladores, pero si gustan, lo que podríamos hacer ciertamente es pedir que se haga un trabajo de gabinete con la Secretaría Técnica y los asesores, y nos presenten los dictámenes y reconvocamos cuando la directiva lo considere pertinente. Temos actuarios algunos que van Exacto. Sí, yo lo digo para que precisamente el trabajo que aquí se hace y la deliberación que aquí se hace es valiosa y es de tomarse en cuenta, pero veo que hay dos posibilidades. Entonces, yo estoy en la mejor disposición, aquí podemos ir redactando punto por punto, o volvemos a hacer el sistema de los paquetes don Víctor. Estos temas los podemos pedir aquí y estos temas se los pedimos a la Secretaría Técnica. Una moción. Adelante. Práctica, muy didáctica, simple y sencillamente estos dictámenes ya no van a entrar, ya no hay tiempo para incluirlos. Eso es ya en este momento para mañana pues, van a entrar para la próxima sesión. Entonces, yo haría un llamado para que con todo comedimiento, tranquilidad y no pudiéramos someter a una presión innecesaria a la Comisión Técnica, no por falta de capacidad, puede madrugar, pero en este caso no sirve porque ya el tope de tiempo para todas las comisiones ya no pasa, pues, seamos muy objetivos. Ya incluso políticamente hay un espacio de oxigenada para todos y no nos presionamos con temas polémicos del día de mañana. De todas maneras no va a pasar, pues, y lo veamos para el próximo martes con el paquete que nos llegue ya completo y armamos un solo orden del día que los compañeros integren esos temas polémicos ya con los dictámenes que la mesa directiva habría ya elaborado. ya no entran pues, o sea, no tiene, me parece a mí que sería un trabajo que no nos corre prisa. Les hago un llamado yo a toda la plenaria para que la propuesta del presidente pudiera trabajar la mesa directiva y traer los dictámenes para la próxima plenaria del martes que esas sí entrarían para el miércoles siguiente. Sí, adelante, senador. Sí, presidente, compañeros, compañeras, sin caer en la repetición innecesaria es simplemente para que creo que la parte de la forma se pudiera superar, ¿eh? Es decir, la dictaminadora estima que por guardar relación la materia del contenido de cada una de las proposiciones y sin contrariar el contenido de las mismas plantea uno, dos y tres, eso lo puedo decir. Pero en esto y en otros temas lo fundamental es el acuerdo político y reconocemos la dirección y la autoridad de la mesa directiva de esta comisión. El pleno como esta comisión puede modifica con el consenso con la mayoría el contenido de un orden del día. pero para no generar de esto una polémica sugierole señor presidente ponga en consideración de la comisión de que estos tres asuntos se discutan con mejor oportunidad para ahondar en su contenido y no caigamos en esa precipitación. Ok, adelante diputado. Yo solo quiero decir que estando de acuerdo con la propuesta que se ha hecho quiero dejar muy claro que es una propuesta que no ha hecho mi partido ni ningún diputado de mi partido para que no se dé el malentendido de que el PRI no quiso entrar al fondo de una discusión en la que queremos llegar al fondo y que quede claro. O sea, creo que eso creo que eso es que a ver la presidencia les propone tomando en cuenta tomando en cuenta este asunto si a ver vamos a hacer una propuesta y la votamos y si la quieren votar en contra pues la votan en contra si la quieren votar a favor la votan a favor ¿por qué no en este tema? No, es que yo aquí hay que andar con cuidado con lo que uno dice miren yo les quisiera proponer en base a cosas que son muy obvias y que yo creo que nadie se puede oponer que efectivamente si se junten los puntos de acuerdo y que se pida la información que se le va a pedir pues efectivamente que el funcionario la exprese aquí de todos los temas de estos puntos de acuerdo y la información que le pedimos a la Procuraduría sobre las indagatorias pues se la solicitemos y también el asunto de pedirle obviamente a la Auditoría Superior de la Federación el hecho de tener conocimiento sobre lo que son recursos públicos simple y sencillamente son los puntos que vienen en la propuesta del que si hay dictamen y que no se contraponen por lo mismo que sugirió don Silvio de que haya una comparecencia por las expresiones del asunto de Repsol y finalmente lo que el propio don Víctor volvió a solicitar que no es contrario al punto de acuerdo que se dé la información de los recursos otorgados al sindicato esa es una propuesta en la cual simple y sencillamente hay transparencia se retoman los puntos como así lo han sugerido y bueno pues a su consideración diputado no a ver presidente mire yo creo que aquí usted está leyendo los tres resolutivos del punto de acuerdo que están leídos o que están en las pantallas sin embargo yo debo señalar que en la reunión en la que de mesa directiva en la que tuvimos una larga discusión y en la que tuve una 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 expresión de ideas jurídicas con sus asesores y usted eh quiero señalar nada más que en el proyecto de dictamen ustedes están incluyendo cosas que no venían de los puntos de acuerdo primero por lo tanto el pretender eh el pretender llevar usted el tema así como lo está proponiendo está falseando la verdad porque usted está incluyendo en el proyecto de dictamen dicho por su propio asesor y si no que la secretaría técnica regrese una o dos páginas para leerlo y que se lean los tres puntos de acuerdo los cuales dos no están firmados y no se sabe quién los pone excepto el senador Monreal usted está incluyendo datos que la propia Procuraduría General de la República les dio y que no están incluidos en ningún punto de acuerdo entonces si vamos a estar violentando leyes orgánicas de la Procuraduría si vamos a estar violentando artículos constitucionales solamente para justificar un tema que puede ser que es estrictamente político entonces yo le quiero decir que lo que usted está proponiendo en el primer punto de acuerdo hay que decir las cosas como son y que la secretaría técnica ponga la página en donde usted por criterio propio detalla uno por uno de los supuestos datos de lo que la PGR les dio aclaro que no están en ningún punto de acuerdo entonces si nos vamos a constreñir a lo que está en los puntos de acuerdo con mucho gusto pero si nos vamos a constreñir información que está estableciendo criterios específicos entonces yo creo que ahí ya no podemos caminar si quiere que entremos al punto de acuerdo le entramos a discutir el tema con mucho gusto pero yo no puedo permitir que usted nos lea cosas cuando no es lo que se está proponiendo lo que se está proponiendo fue muy claro en torno a lo que mis compañeros dijeron bueno me veo obligado a precisar porque la verdad no se falsea se puede ocultar se puede distorsionar pero la verdad en sí mismo es un valor y yo estoy obrando de buena fe y estoy haciendo una propuesta abierta para la escucha de ustedes se la dirijo a simple y sencillamente en el sentido si no están de acuerdo me parece muy bien que no estén de acuerdo hay elementos que se han platicado en esta sesión y que yo traté de retomarlos entonces don Silvio la verdad es que en el ámbito del respeto yo entiendo que el tema les preocupa mucho yo entiendo en serio que es un tema incómodo por eso yo yo si los escucho con respeto eh compañeros de la verdad yo creo que es un tema en el cual ya van varias semanas que por diversas situaciones pues simple y sencillamente se ha dado la vuelta y ahorita la última propuesta ciertamente no hecha por el PRI pero que evidentemente es el beneficiario es de que simple y sencillamente el tema no se toque que se posponga no 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 perdón miren yo les pido de favor pueden ustedes rebatirme pueden por favor argumentar pero yo les pediría que las expresiones de abucheos y demás no las hagamos en esta sesión por favor digo o algo parecido digo a ver pide la palabra la diputada y don Víctor perdón eh presidente pero yo recuerdo que y si debería de leer la secretaria técnica lo que dice el diputado Silvio porque desde aquel momento cuando estábamos en mesa directiva se acordó que se retiraba y digo por eso si sería importante que lo leyera y segundo así como está así lo acordamos en mesa directiva y en ningún momento se está falseando ninguna información yo recuerdo diputado Silvio que ahí estábamos nosotros si y tú pediste que se retirara y se retiró si no puedes pasarlo si puede pasarlo pero tú ya estabas de acuerdo en esta redacción si estabas de acuerdo entonces desde el momento en que estabas de acuerdo no sé por qué comentas que se está falseando información por parte del presidente es que la palabra me la había solicitado el diputado Víctor y yo había dicho que iba la diputada Alba Leonila y que después don Víctor y con gusto terminando le doy la palabra a usted claro que sí yo primero quiero hacer una aclaración por supuesto que este tema ni los otros se habrán de posponer así tengo entendido porque nosotros tenemos algunos como es la comparecencia del secretario de Hacienda que no lo queremos posponer simplemente no va a pasar mañana o sea es la única aclaración que hago técnicamente o me desmientan por favor los compañeros que esa información la dieron en la mesa directiva o sea esto ya queda fuera del ámbito técnicamente porque no estos dictámenes no pueden ser procesados para el día de mañana en la gaceta en los mecanismos que la plenaria tiene pues o sea eso lo saben ustedes técnica de la técnica legislativa hay un acuerdo que hasta las 6 de la tarde entreguemos los dictámenes comisión que no entregue los dictámenes después de las 6 se le puede dar una hora según la información técnica que nos dieron entonces si va a haber tiempo para el debate yo no yo no creo que mi posición sea para hacer el trabajo al PRI estoy claramente convencido y ustedes me conocen en este tiempo que hemos participado juntos de que si algo es planteado y esto lo hago a título personal es que luchemos todos contra la corrupción de donde venga y contra la calumnia de donde venga que eso no le ha hecho bien a la política el tema de Romero de Cham está en los medios así como están el de mi compañero en Baja California Sur está o sea yo no voy a excluir a nadie pero eso jurídicamente hemos dicho que la justicia no se politice que no se manipule la justicia porque en eso la sociedad está harta y no cree en este país en sus instituciones justamente por el uso mal uso que se ha dado llámense organizaciones sindicales llámense ministerio público llámense procuraduría etcétera hay muchos ejemplos que vendrían al pelo hoy para ponerlos el caso de Romero de Cham es simbólico en el país de lo que el mismo presidente nacional del PRI plantea y se lo voy a leer dice el presidente nacional del PRI Pedro Joaquín Colwell calificó como indignantes las fotografías donde la hija del líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Cham presume viajes alrededor del mundo y lujos como bolsas de más de 50 mil pesos y beber vinos de 10 mil pesos por botella compañeras y compañeros yo creo que por respeto al mismo instituto que ustedes representan es lo que aquí el señor arquitecto ha dicho queremos ir al fondo nosotros también el asunto aquí es metódico es de organización del orden del día solamente el fondo no se puede ya quitar de encima el tener que dar este debate y que sea responsable quien es responsable así de sencillo así como hay otras organizaciones sindicales que también serán expuestas y así han sido expuestos hijos de políticos importantes la gente esté harta de que se viva este doble discurso de quien sea departamentos de lujo de uno se acusan que compró el polanco el dirigente del pan que el otro ha habido muchas se los digo porque también nos ha tocado a nosotros pero no estamos evadiendo yo si le quiero decir al presidente lo que si quiero pedirles que seamos sensatos y no sigamos en una discusión que solamente nos va a traer aquí una condición de debate innecesario y que al rato estas reuniones se conviertan en una confrontación tenemos tiempo para llevar a cabo y encauzar bien un debate que me parece a mi que hay tiempo suficiente mi propuesta es muy clara si no vamos a meter este dictamen cuál es la intención de apresurarlo vamos tranquilamente debatiendo en la mesa directiva si es hasta un nivel a ese nivel es el acuerdo político que yo le entendí muy bien a Tomás yo así lo interpreté vamos llegando a un acuerdo político en el que estos y los otros son no hombre si se va a aplaudir al gobernador de tal estado porque hay una planta va para adelante pero no va a entrar de todas maneras o sea no va a entrar ninguno entonces por qué no hacemos este receso presidente y procesamos los dictámenes y entramos ya al debate de cada uno de los que nos faltan son 15 o 20 dictámenes que nos faltan y los que se amontonen perdón diputado mi propuesta eh senador Jiménez adelante Carlos ahorita de tablero gracias presidente eh ciertamente me estoy incorporando hoy a la comisión y apenas estoy entendiendo un poco eh pues la dinámica y el debate en el que estamos pero yo quisiera ser muy respetuosamente un llamado al presidente de la comisión porque el el diputado Aguilar y yo eh formamos parte de la segunda comisión y les puedo asegurar que en ningún momento hemos tenido discusiones como esta tan largas y además tan fuera de los procedimientos eh que debe seguir una comisión yo no acepto señor presidente porque además usted mismo lo ha dicho que así fue que si hay un acuerdo previo y se votó en el sentido de que este dictamen incluyera los resolutivos de otros eh puntos de acuerdo que tienen relación con Pemex que entonces se incluyeran si esos resolutivos no existen señor presidente no se puede discutir este insisto yo no sé si es correcto o no no estoy poniendo en cuestión nada de fondo estoy poniendo en cuestión la forma si hay un acuerdo votado de que este dictamen incluya los resolutivos de otros puntos de acuerdo no podemos votar este discúlpeme o entonces hagamos una votación para echar atrás la propia votación que usted dice y lo afirmó la diputada que ya se hizo entonces yo no sé por qué estamos discutiendo tanto sobre algo que además ya dijo el secretario y lo ha dicho muy claro aquí lo importante es que nosotros no podemos entrar a la discusión de este dictamen como viene porque los resolutivos que debería incluir es los que contemplarían los otros puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema de Pemex entonces para qué seguimos discutiendo si el presidente lo dijo discúlpeme lo dijo hace un momento no en esta última intervención usted reconoció que el planteamiento del senador Rogelio era correcto en el sentido de que se acordó un solo dictamen que contemplara insisto por favor lo vuelvo a subrayar porque además veo que en esta comisión es muy reiterativo ciertos argumentos y me parece que los que nos están viendo por televisión han de estar primero hartos o ya le cambiaron pero pero por favor presidente una moción de orden no volvamos a insistir en un debate ocioso si hay un acuerdo de esta comisión para que este proyecto de dictamen con sus resolutivos incluya los resolutivos lo vuelva a subrayar de otros puntos de acuerdo que ya fueron mencionados específicamente tanto por Rogelio como por el secretario de la comisión si ya hay ese acuerdo porque nos presentan un resolutivo que no incluye los otros puntos de acuerdo esa es solo mi planteamiento no estoy ni en contra ni a favor pero me parece que debemos ser serios y debemos respetar lo que se acuerda si ese acuerdo existe pasemos a lo que sigue no podemos entrar a esto porque porque esto no incluye lo que se acordó que debe incluir que eran los resolutivos otros señor presidente a mi parece un galimatías todo lo que se está haciendo le voy a permitir la secretaría aclarar no hay un acuerdo sobre este resolutivo en especial hubo una propuesta de que en estas sesiones el acuerdo de la plenaria la primer plenaria hecha por el senador Camarillo fue aprobada por todos en consenso de que todas las propuestas que no llegaran de solicitudes de información la pasáramos prácticamente fue un acuerdo eso fue hace varias sesiones no tiene nada que ver con este punto de acuerdo este es un punto de acuerdo que se expresa por primera vez aquí a la plenaria la ocasión pasada no hubo corum ustedes también informados de eso no hubo corum entonces este punto no se ha tratado no hay acuerdo sobre este punto hoy surge a raíz de que como no hubo corum en la asamblea pasada llegaron otros planteamientos sobre Pemex y habíamos medianamente acordado que hiciéramos digo sin ser consenso que hiciéramos un solo planteamiento del caso Pemex por lo polémico que ha resultado para ustedes y para el PAN para todos nosotros porque hay puntos de vista encontrados con la intención de llegar a un consenso planteamos nosotros de que hiciéramos un solo paquete de este pero faltan 17 pues y entonces decimos si es el caso de Pemex nosotros yo esto si lo hago como partido estamos totalmente de acuerdo de que incluyéramos un solo planteamiento que es la comparecencia del director general de Pemex y en esos subtemas se plantearan el derrame petrolero Repsol etcétera pero eso es nuevo señor senador una disculpa para aclarar esto pero es cuestión de ponernos de acuerdo si este planteamiento lo dictaminamos ya en una propuesta que nosotros hicimos con toda claridad y la ratifico un solo planteamiento la comparecencia del director general de Pemex y eso lo podíamos votar con varios subtítulos lo podemos ya dijo Tomás la mesa técnica vaya trabajando el dictamen ya lo tuviera listo hicieron una propuesta si esa es la urgencia pues por la premura y no porque tengamos interés sino por la cuestión técnica de suscribir a la mesa directiva estos dictamen eso es todo no había un acuerdo para eso hago la aclaración perdón 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 yo encuentro el senador fue muy contundente y claro al decir que si había un acuerdo después el señor presidente y además esto se está grabando reconoció que había un acuerdo ahora usted me dice que no había quorum y que si se platicó y que dejaron bueno si un solo bueno ya la verdad este me parece poco serio cómo se está manejando el tema si es un acuerdo pues respetemos ahora si no fue votado y eso es lo que me está queriendo decir el diputado Castro bueno pues entonces apartamos en lo que se esté proponiendo pero que quede muy claro para quienes nos están viendo porque parecería que estamos de alguna manera queriendo evadir un debate que hay que dar y que tan no queremos evadirlo que yo me platicaba aquí mi compañero diputado hay una propuesta hay una propuesta de nosotros para los resolutivos esa es la la mejor prueba de que no queremos evadirlo no pero me parece que como procedimiento para que nos respetemos todos en esta comisión si tenemos que ser muy puntuales y el presidente es el más obligado a que los acuerdos se respeten esa es mi ahora usted me está corrigiendo y me dice que no se votó pero el presidente dijo hace dos o tres intervenciones que se acordó lo dijo textualmente perdónenme y insisto está grabado por eso yo hice la intervención pasada digo la anterior por eso mismo a ver bien espéreme presidente porque cedí mi intervención adelante la verdad me sorprende mucho Alba porque te informó tarde el presidente que ya estaba modificado el proyecto de dictamen pero al final no voy a entrar al tema como dice Carlos hay un acuerdo que se votó hay que traer y yo le pido presidente en su calidad de presidente de esta comisión y así como usted ha dicho un sinfín de cosas alrededor de todos nosotros que de la instrucción precisa a la secretaría técnica que en todo este tiempo que llevamos de discusión ya era para que tuvieran tuviéramos en las pantallas los tres resolutivos de lo que se incluyó en el orden del día y perdón que lo señale ellos no lo han hecho porque usted no se lo ha señalado si es así yo pido que la secretaría técnica desglose en la pantalla los tres resolutivos bajo los cuales se acordó y que usted reconoció yo no voy a emitir mayor criterios calificativos tengo muy clara cuál es por desgracia cuál ha sido el actuar de esta presidencia Carlos lo ha señalado he estado en las otras dos comisiones de esta permanente aquí hay un presidente de ella tuvo tres horas una reunión y fue una reunión muy complicada porque fueron temas estrictamente políticos y se llevaron al pie de la letra y en la segunda comisión ha sido igual y Carlos lo ha dicho por lo tanto presidente yo le pido que dé instrucciones a la secretaría técnica para que desglose en Word y que podamos trabajar en torno a los tres resolutivos no sin quererle no entrar y con mucho gusto teniendo los tres resolutivos hacemos los puntos de acuerdo con sus aprobamos los dictámenes o se someten a la discusión los dictámenes para conocer los resolutivos de los tres puntos bien primero este coinciden muchas cosas pero yo creo que también la manera de expresarnos pues ayuda ayuda yo pediría que que guardáramos la calma todos porque pues ya después de un rato de trabajar miren le pregunto a la secretaría ¿está en posibilidades de poner en pantalla en ese momento los resolutivos? ¿ya los cambiaron los archivos? ok ¿en cuánto tiempo los tienen en pantalla? ¿cinco minutos? o sea no hay problema y yo nada más le haría un comentario senador que además durante muchos años he seguido su trayectoria yo creo que es y tuvimos la posibilidad yo la oportunidad de compartir con usted el año pasado en la segunda comisión este aquí ha habido algunos ingredientes que pues ya no se los puedo decir pero se dio desde el principio de la comisión y entiendo que es precisamente por los temas no tanto por las formas pero mire este independientemente de todo porque a mí también me gusta el orden también he tratado de darle cause a las inquietudes de manera abierta eso yo sé que es riesgoso pero pues es en el ánimo de construir ¿no? y lograr acuerdos y lo otro también es que pues finalmente comisión mata presidencia o sea aún lo que se va tejiendo lo que se va acordando puede ser superado por un acuerdo por una votación de la comisión en ese sentido hay un viejo adagio que a lo mejor lo han escuchado pero pues acuerdo posterior mata acuerdo anterior pero si no hay acuerdo efectivamente se respeta lo que sea benediciano bien este en cuanto nos lo pongan aquí estamos ni hay receso ni nada aquí nos esperamos con este cuáles proposiciones con punto de acuerdo para saber que tiene que incluirse lo planteo si lo que ocurre es que yo explique para que fuera muy evidente el 16 que se refiere a solicitar información o incluso una comparecencia el director de Pemex para que informe sobre los recursos entregados al sindicato ese tiene una clara vinculación con el el primero de los de los puntos de las proposiciones con punto de acuerdo que es el que estaba en pantalla pero eso no deja de lado el que puedan venir otros y la diputada Baleonila cuestionaba el que pudieran consolidarse en un solo dictamen temas como el de Repsol o de derrames petroleros lo que ocurre es que y creo que lo interpretó muy bien el diputado Víctor Castro hombre si va a haber una comparecencia el director de Pemex pues no es correcto que venga una vez para el tema del sindicato y sus recursos que venga otra vez para el tema de los derrames o incluso que venga otra vez para el tema de Repsol pues si va a venir que venga una sola vez con los tres temas como contenido de su comparecencia me parece que eso que él planteó ilustra por qué convendría en su caso consolidar los cuatro proposiciones con punto de acuerdo en un solo dictamen pero yo lo que quiero simplemente mi consulta es sobre si estaremos buscando un dictamen sobre los cuatro sobre cuántos de ellos o sea para tener orden de qué estamos discutiendo ¿no? qué está considerado en la discusión que vamos a desahogar ahorita presidente es la consulta le pide la voz la diputada Alba yo nada más para aclarar creo que hay una confusión y la confusión tiene mucho que ver en que hemos tomado acuerdos en esta comisión donde muchos de ustedes no han estado pero si hemos tenido mayoría y yo comentaba que uno de tantos acuerdos que se ha tomado de parte de esta comisión es que todo punto de acuerdo que solicite informe pasa ¿sí? ¿por qué? porque no tenemos ningún problema en que a una dependencia se le requiera esta información no la tiene que dar porque estamos a favor de la transparencia todos los diputados de cualquier partido y senadores entonces simplemente estaba mencionando que nos estamos complicando en un punto que tiene que ver con el señor Romero de Chams cuando este punto de acuerdo que lo queremos integrar el resolutivo a este no tenemos problema en que lo integre al contrario simplemente hice la acotación que por el hecho de ser solicitud de información habíamos acordado que pasa por transparencia ¿sí? el asunto es que este acuerdo ya fue ahora sí ya fue tomado aquí en esta comisión pero como no estaban varios senadores pues yo creo que no no lo entienden y de Repsol perdón todavía no concluyo me permite nada más concluir y bueno y de Repsol donde solicitan la comparecencia del director de petróleos yo lo que comentaba es que todo el mundo de aquí está de acuerdo que cuál era el problema si estábamos de acuerdo en que comparezca y en que nos dé la información ¿por qué obstaculizar a que entre el punto de Romero de Champs si al menos en eso estamos de acuerdo? Senador ¿quién pidió primero la palabra de los dos senadores? Adelante solo puntualizo estimadas y estimados colegas primero no me parece pertinente la alusión a la ausencia de legisladores en los trabajos de esta comisión yo lo he dicho a título de mis compañeros y personal de que tenemos por práctica atender nuestra responsabilidad en el Congreso y de que por lo que hace al Partido Verde cuando el propietario o un servidor no ha asistido lo ha hecho en carácter de sustituta quien respeto y le envío un saludo la senadora Leodivina Menchaca es importante registrarlo lo hago insisto porque luego queda en el ambiente de que pudiera no estar el grupo parlamentario atendiendo su responsabilidad si algo que es importante estimada diputada y aquí si la cito con su permiso no se trata de una dependencia es importante la semántica y la división que hace la ley orgánica de la administración pública es una entidad no es una dependencia a petróleos mexicanos nosotros mencionamos coincidir con el diputado Víctor Castro no en aras de ser defensores oficiosos de otros grupos parlamentarios es que si había condiciones de un acuerdo político que se privilegie el acuerdo político y que los que estamos en minoría y que no formamos parte de la mesa directiva de la comisión lo respetamos absolutamente y que me parece delicado que en el abordar sólo un tema desvirtuamos la posibilidad de tener acuerdos con relación a otros asuntos una de las comparecencias útiles de las importantes previo a la conclusión del último periodo ordinario del senado de la república fue la comparecencia del doctor Agustín Carstens escúchese de todos los grupos parlamentarios se expresó el reconocimiento en la conducción de la política monetaria parecería preocupante que en la circunstancia actual permee más el desencuentro político de una comisión con relación a temas de la nación mexicana a ese acuerdo político me refiero y a ese acuerdo los estamos culminando con todo comedimiento con relación al procedimiento me parece que no hay dificultad por instrucción del señor presidente la secretaría preguntará los integrantes están de acuerdo que se proceda la acumulación del punto de romero de champs del de repsol del de contaminación y en otro se suman y será la comisión la que determinará por mayoría de votos si se está de acuerdo en ello primero de la acumulación y luego del contenido del dictamen eso es solo lo que queremos hacer y no me preocupa que coincidamos lo que pasa es que pues queremos aportar insisto desde una minoría y desde la responsabilidad de mi grupo parlamentario del partido verde lo que ocurre es que respetando por supuesto los acuerdos que se hayan tenido me parece muy extraño por decirlo menos que se pretenda que ya se acordaron en que sentido ya se acordó en que sentido se aprueban las proposiciones con punto de acuerdo que ni siquiera se han presentado es decir toda aquella proposición con punto de acuerdo que solicite información se da por aprobada me parece que lo más que podríamos identificar es que esta resolución en su caso implica una directriz al área técnica para que de inmediato al recibirse una proposición con punto de acuerdo que solicite información prepara un proyecto de dictamen en sentido positivo pero no puede sustituirse la dictaminación que es materia de esta comisión en cada uno de los casos creo que así es como debiese interpretarse y es por ello que si requiere que se pueda revisar y cuando coinciden como es el caso pues integrar me parece que no puede un acuerdo de la comisión sustituir la dictaminación de asuntos que incluso se presenten que fue hecha posterior tiene usted razón senador porque no es el acuerdo el que no se dictamine el acuerdo correctamente ahí está el texto es que en tratando sin formación no haya la discusión sino obviamente se tendrá que pasar a la comisión del dictamen correspondiente para sí sigue el trámite pero se obvia la discusión es básicamente como lo propuso se acuerda usted el senador camarillo y creo que en la primera o segunda sesión del pleno o de la propia comisión perdón no disculpe bueno este está bien no hay problema a mí me queda claro que hay por lo menos tres que son de Pemex me decían cuatro a mí me gustaría por favor que la que la secretaría me ilustrara dónde está el cuarto porque me queda claro el derrumbe de Chams 1 el del Repsol 2 de la petición de la información que usted le pide sobre los recursos de Pemex al sindicato 3 y si es tan amable decirme dónde está el 13 puntos de acuerdo relativo a los derrames petroleros señor presidente exacto entonces son cuatro no hay bueno por eso estoy preguntando ya sé que usted no me perdona ni una pero por eso estoy preguntando bien mande si si claro Romero de Chams en primerísimo lugar en razón de su ingreso si es acumulación si claro a ver el secretario por favor si el el punto de Romero de Chams el otro es sobre Repsol el otro es de la compañera que pide un informe detallado sobre los recursos públicos la diputada Estela Damián y el cuarto es sobre los derrames que lo ha propuesto el compañero diputado Antonio Benítez Lucho que por cierto lo ha hecho con con mucha concurrencia prestancia con mucho interés pues con mucha responsabilidad Benítez Lucho es un buen este diputado en en estos temas de su región bien si no si no es inconveniente les pediría a los integrantes de la comisión si no es inconveniente en base a la puntualización que hay que hacer como lo marca el senador Rueda y como también el senador Tomás con mucha propiedad lo hace en el concepto de que se se acumularían los cuatro las cuatro propuestas yo le pediría al señor secretario si no hubiese algún comentario por supuesto adelante que que simple y sencillamente lo sancionemos así de manera expresa adelante si formalizaríamos ahora si sobre este punto un acuerdo compañeras y compañeros los que de acuerdo al como se fue dando la integración de este punto de acuerdo es pedir la comparecencia del señor director general de PEMEX para abordar diversos temas que son cuatro de manera concreta e independientemente de los que cada legislador estaría en su condición de hacer sus preguntas y ya el formato para la comparecencia se haría posteriormente por lo pronto este sería el punto de acuerdo de consenso ¿hay para votación o antes de Jesús? antes de la votación se me lo permite sí don Jesús director aquí muchas gracias bien entiendo que esta participación que nos hace el secretario a nombre de la mesa directiva es para dejar constancia de que hay el consenso de que se acumulen como lo fue el planteamiento del señor senador Tomás Torres en relación a ello quiero hacer una propuesta concreta de cómo quedarían los puntos de acuerdo ya acumulados o no sé si primero vayan a votar si se acumulan y en segundo lugar va a venir la votación de los puntos de acuerdo entonces pregunto de manera concreta ¿se va a votar primero si se acumula? adelante compañero primero si se está de acuerdo los que estén en positivo porque se haga un solo punto de los diversos planteamientos que no llegaron relacionados con petróleos mexicanos con sus diversos enfoques los que estén de acuerdo sirvanse manifestarlo de manera tradicional muy bien ahí señor presidente hay unanimidad de que se haga un solo punto de acuerdo sobre este tema claro que sí adelante muchas gracias la propuesta consiste en dos partes la primera que se respete íntegramente solo y exclusivamente los considerandos que originalmente fueron presentados por las y los legisladores a la conservación del pleno cuando se tornó a esta tercera comisión repito y trato de ser claro la primera parte de mi propuesta es que se respete íntegramente los considerandos que soportaron y fundamentaron los puntos de acuerdo que se van a dictaminar repito única y exclusivamente segundo los puntos de acuerdo que propongo son los siguientes primero se cita a comparecer al director de petróleos mexicanos para que rinda un informe pormenorizado sobre el monto de los recursos que cada año destina al sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana con el fin de explicar la existencia o no de apoyos al sindicato fuera de los establecidos en el contrato colectivo de trabajo que rinda también un informe personalizado sobre las diferentes expresiones públicas que sobre el tema Repsol ha hecho público tercero que dé un informe pormenorizado sobre los derrames petroleros cuatro la comisión permanente del honorable congreso de la unión solicita respetuosamente a la secretaria de la función pública que en el marco de la colaboración entre poderes realice una auditoría especial respecto a los recursos otorgados por Pemex al sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana durante los años 2011 y 2012 y cinco la comisión permanente del honorable congreso de la unión solicita respetuosamente a la auditoría superior de la federación requiera a petróleos mexicanos una revisión e informe pormenorizado respecto a los recursos otorgados al sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana durante los años 2011 y 2012 es cuanto sí diputado adelante yo nada más pondría para la fecha digo para la para la cita director de petróleos como se ha estilado que le pongamos un plazo mi propuesta sería que en los próximos 10 días bien yo también le diría a cualquier legislador de esta comisión que guste hacer llegar sus comentarios por supuesto su deliberación para enriquecer la propuesta de la secretaría técnica con todo gusto yo añadiría en mi criterio que utilicen los alcances que tiene precisamente una dictaminadora en cuanto a la precisión a la revisión a llegarse los elementos sí y tomen en cuenta el orden en el que fueron presentados los asuntos porque yo creo que esa parte también es importante de todos modos estaremos en contacto durante estas horas bien pide la palabra deputado si nos das favor primero de aclarar el alcance de su expresión anterior y que sigue a continuación yo decía una propuesta muy concreta y no ha dado usted trámite a la misma bien o sea usted ahorita no estamos dictaminando no estamos votando un dictamen obviamente está pidiendo que se tome en cuenta sus consideraciones y en ese respeto pues claro que sí que se tome sus consideraciones pero no estamos poniendo a discusión un dictamen señor diputado señor presidente con todo respeto y ojalá no considera usted que tiene otro sentido mi intervención por supuesto que no estamos votando ningún dictamen no hay ningún documento que se haya circulado a los integrantes de esta tercera comisión que por cierto es la tercera reunión no la cuarta pero en fin yo decía al inicio de esta reunión que lamentablemente el día de ayer no se convocó a la reunión de mesa directiva esto nos tiene aquí porque no hay un dictamen lo que estamos tratando de hacer por acuerdo de los que estamos participando en esta reunión es construir un documento que haga las veces de dictamen en ese sentido mi propuesta una vez que acordamos acumular los cuatro temas fue muy concreta y yo lo reguarela le dirá trámite y la repito primero se incorporaran todos y cada uno de los considerandos y fundamentos legales que soportaron a cada uno de los puntos de acuerdo respetar íntegramente el espíritu y el contenido de los compañeros legisladores que lo presentaron y segundo la lectura que hice de los cinco puntos de acuerdo que serían los resolutivos he hecho una propuesta muy concreta para que sirvan de base para la elaboración efectivamente del dictamen si estoy haciendo una propuesta le ruego a la presidencia que lo someta a consideración de las y los legisladores para ver si es aceptada y en segundo lugar que se discuta y se vote eso es lo que le estoy solicitando a usted en términos reglamentarios bien yo nomás le haría una precisión porque usted aseveró que no hay dictamen porque no se reunió ayer la directiva y yo le quiero recordar que hay un dictamen que se está si hay un dictamen claro por supuesto que hay un dictamen y que ya se tomó el acuerdo que ese punto de acuerdo que si tiene dictamen junto con otros puntos de acuerdo que no tienen dictamen se acumulen y se haga una propuesta yo nomás digo la aclaración porque no quiero que parezca otra expresión pero si efectivamente hay que tomar todos las aristas ahora este está bien digo yo le pido una disculpa si no atendí suficientemente su petición usted no perdona ni una don jesús está bien eso es correcto le pido a la secretaría procede en los términos del peticionario los compañeras y compañeros senadoras senadores diputados diputados de esta comisión que estén de acuerdo en el planteamiento que hizo el compañero jesús maría rodríguez acerca de la formulación de el contenido que deberá tener el dictamen sea base acerca de lo que votaremos cuando se presente ya formalmente a la comisión el dictamen concluido los que estén de acuerdo en ese planteamiento por favor manifiesto levantando su mano de la forma acostumbrada los que no estén de acuerdo siete a favor tres en contra no hay abstenciones aprobado sí senador primero felicitarme porque por fin dimos un paso cuando menos para resolver este dilema pero yo solo pedirle al secretario subrayar porque está grabando que la propuesta del compañero jesús es muy puntual en el sentido de que se respete el espíritu de la propuesta que hizo el ahora sí que el proponente perdonen del punto de acuerdo sin agregados que hayan surgido por lo que haya sido yo creo que eso es muy importante que quede registrado nada más bueno nada más por supuesto que la votación obliga a tomar en cuenta lo que acaba de expresar el diputado rodríguez pero no quiere decir que tengan que ser solamente esos resolutivos no puede ser no puede ser porque si no entonces no vamos va contra la razón estamos de acuerdo en que se tomarán en cuenta sus puntos pero de ninguna manera podemos decir que solamente se tomará en cuenta los puntos que acaba de exponer el diputado por favor eso sí no es el espíritu otra moción perdóneme ya lo votamos y la propuesta es que se incluya el resolutivo en los términos del espíritu del proponente eso no hay discusión eso ya no va a estar sujeto a que se haga un no si había otros considerandos para el resolutivo debió haberlos propuesto cualquier otro para que formaran parte del resolutivo ya probamos concretamente un planteamiento de un resolutivo perdóneme esa fue la propuesta del diputado otra vez pues recurro a lo que está grabado este creo que eso ya no tiene vuelta ahora yo lo que le quiero dejar claro es que ese resolutivo ya lo aprobamos ahora vendrán los otros de los otros puntos de acuerdo que van a ser incluidos aquí pero el que tiene que ver con el que hemos estado desde el principio discutiendo y que tiene que ver con el planteamiento de Romero Echamps etcétera ya fue votado y ya fue votado en un me parece que en un resolutivo que propuso el diputado muy claro ya no puede ser sujeto otra vez a ver si lo cambian etcétera etcétera eso no lo permitiría el funcionamiento y el respeto a lo que significan los acuerdos de una comisión pidió la palabra diputado no ok algún otro comentario aquí está pero pero va a pedir la palabra la diputada quiere hacer un comentario yo nada más quiero hacer evidente y que quede muy claro ante los medios de comunicación y ante todos los que nos ante todos los que nos escuchan de cómo nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRI evaden el tema del señor Romero de Chams es una excelente forma de evadir esa responsabilidad que él trae con la nación y que ustedes están aquí respaldándolo para que no tenga que entregarle cuentas al pueblo de México únicamente ese es mi comentario presidente presidente sí a ver le voy a dar la palabra a todos a todos a ver don Víctor el senador diputado diputado adelante le adiviné adelante excelente bueno yo creo que avanzamos ya independientemente de los puntos de vista lo que está para nosotros y digo como PRD es que el director general de Pemex se presente a la comparecencia independientemente de los enfoques que cada quien pueda darle y del interés que cada yo razono mi voto porque me parece que ya no se puede seguir eludiendo ya hubo un acuerdo para nosotros un avance importante es que se presente el director general de Pemex y aquí en la comparecencia está el tema Romero de Shams y ahí creo que todos tendremos la oportunidad de dar nuestros planteamientos independientemente del acuerdo y el espíritu que evidentemente pues se ha venido sustituyendo el debate yo creo que me imagino que todo el mundo estará en condiciones de que a ver una moción ahora no sea malito es que no podemos escuchar bien al diputado adelante ahí finalizo porque por supuesto no excluye lo demás el espíritu lo que dice Jesús está correcto es una fundamentación donde no va a aparecer lo trascendente no es eso lo trascendente es que empecemos a impulsar la transparencia de una manera colectiva juntos eso es lo importante independientemente de todas las maniobras que podamos hacer de un lado y de otro yo si quiero precisar mi voto porque no lo hago en razón de que se excluya el espíritu que nos llevó a plantear la comparecencia del director general de Pemex acerca del tema y la corrupción de la que se sospecha sentidamente por sectores amplios de la población sobre el caso Romero de Shams hay mucha tela que cortar sobre eso y seguramente en su momento pues tendremos cada quien los argumentos independientemente de eso yo pido a mis compañeros que ya no le abonemos más a este asunto y avanzáramos yo pienso que podemos avanzar con los otros temas y si es tan amable presidente claro si senador adelante voy a ser muy breve para atender el exhorto de don Víctor que me parece que tiene todo el sentido pero no puedo dejar pasar una referencia como la que se hace diciendo que estamos evadiendo un tema estamos acordando el sentido de cómo dictaminar estamos acordando que se cite a comparecer al director de Pemex reunión en la cual podrá desahogarse a plenitud los temas que se quieran revisar y la información que estemos solicitando sobre el particular estamos dando parte a función pública estamos dando parte al auditorio superior de la federación estamos pidiendo que las instancias que tienen que ver con la información con la transparencia con el cuidado del ejercicio de recursos públicos etcétera intervengan de donde acá podemos concluir que estamos evadiendo un tema o que estamos perdóneme no quiero no quiero alargarme solamente quiero dejar constancia de que no puedo aceptar y ser omiso y dejar pasar una afirmación que nos atribuye la búsqueda de esconder ciertos temas de escamotear información por el contrario estamos buscando que haya incluso más allá de la que estaba planteada en las proposiciones con punto de acuerdo me parece que la comparecencia será sumamente esclarecedora pero atendiendo las recomendaciones de don Víctor de que demos cause al resto de los temas yo hasta ahí dejo mi intervención ok tiene la palabra diputado por favor bueno nada más diputada un pequeño detalle la votación a donde mayoritariamente se aprobaron los puntos que presentó el diputado Rodríguez fueron votadas por diputados que no son solo del PRI entonces esa es una bonita forma y mañosa forma de atribuirnos algo en lo que desde el principio estuvimos diciendo que no estamos tratando de ocultar nada si usted piensa que los diputados que acompañaron esta propuesta de otros partidos están haciendo el juego que usted dice también dígaselos a ellos que sería una total y absoluta falta de respeto y segundo yo le pediría al presidente que instruya a la secretaría técnica para que en el dictamen que el proyecto de dictamen que se va a poner a consideración del pleno se incluya lo que ya se votó que propuso el diputado José María Rodríguez si si diputada por alusiones simplemente quiero comentar que tengo todo el derecho de expresar como diputada mis percepciones y simplemente digo y reitero que se quiso evadir la discusión del señor Romero de Chams aquí en la comisión primero se hizo y se intentó a que no hubiera coro cuando había diputados aquí afuera y no entraron la vez pasada y cuando ahora con la distracción de meter temas hoy hoy no se quiso tratar el tema del señor Romero de Chams ya lo trataremos en la comparecencia pero al menos el día de hoy no se quiso tocar yo tengo todo el derecho de expresarlo gracias presidente yo creo que tenemos que ser tolerantes y respetuosos todos los legisladores y por supuesto que tiene derecho a tener percepciones y compartirlas tiene derecho de equivocarse pero también nosotros de señalarlo muchas gracias bien bueno le pediría al este no este asunto no ya iríamos dentro del orden del día aprobado a ver el siguiente asunto a ver secretario si es tan amable yo le solicitaría que atendiendo lo que pidió el diputado Jaime yo le pediría que pudiéramos instruya usted de manera respetuosa a la secretaría técnica para iniciar la redacción de los puntos que propuso el diputado Jesús y que de esta manera podamos conocer como quedarían los puntos de acuerdo de una manera muy respetuosa y avanzar al siguiente tema que es un asunto en el que uno de los proponentes se encuentra aquí lo acordado fue de que tomáramos estos puntos para que los tome en cuenta la secretaría técnica en la elaboración del dictamen y así procederá lo que continúa ahorita es entrar a la discusión de los temas que siguen en el orden del día yo le pedí al señor secretario nos indicara cuál es ese tema bien vamos a abordar todos para seguir el orden o los que ya habíamos acordado en el segundo paquete que es Aguascalientes con Nissan y posteriormente entrar al asunto del otro que estaba señalado como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de los bancos de tarjetas ¿le entramos de una vez? entonces pasamos sí pero Aguascalientes va Nissan se solicita al gobernador de de Aguascalientes listo vamos ahí está punto de acuerdo la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al ingeniero Carlos Lozano de la Torre gobernador del Estado de Aguascalientes a proporcionar la información solicitada por el Congreso local a fin de transparentar el uso de los recursos públicos necesarios para la instalación de la segunda planta del armador a Nissan y sus filiales en Aguascalientes segundo la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al ingeniero Carlos Lozano de la Torre gobernador del Estado de Aguascalientes a que entregue la información correspondiente a los recursos adicionales que han sido dispuestos de ahorros presupuestales y de fideicomisos como FIADE el Fideicomiso de Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes recursos con los cuales ya se han iniciado los trabajos de movimientos de tierras y la compra de los terrenos para la instalación de la segunda planta Nissan además incluya la información correspondiente al proceso de licitación de los trabajos ya iniciados la información de los trabajos ya iniciados las empresas ganadoras o contratadas para su ejecución así como para la compra de los terrenos correspondientes o en su defecto el proceso que se siguió para dichas actividades se está planteando que en este dictamen se incluyan dos planteamientos que había si son tan gentiles podrían hacer alguna recomendación adelante senador a ver lo que ocurre es que hay otro otra proposición con punto de acuerdo que no está aquí considerada en este proyecto de dictamen y que lo que está considerando lo que está conteniendo es solicitar al titular del ejecutivo del estado de aguascalientes nos puede informar sobre el estatus que guarda el avance en la instalación de la segunda planta de la armadora nissana y sus filiales en aguascalientes es decir sobre el mismo tema solicitar que se nos informe el estado que guarda el asunto el avance etcétera tenemos por supuesto que ser muy cuidadosos en el tema de la composición de nuestro país como república federal de lo que compete a los congresos estatales de lo que compete a los poderes de una entidad federativa y de cuidar de que si bien podemos compartir el interés porque tengamos por supuesto información y que se cuide todo el ejercicio de recursos para la promoción económica como es el caso pero también que no seamos invasivos en términos de las facultades que tienen los congresos estatales las diversas instancias de las entidades federativas por eso nuestro planteamiento es digamos un poco más genérico en términos de solicitar información sobre el estado que guarda este asunto pero creo que será complicado pretender que nosotros estemos interviniendo entre un planteamiento del congreso el ejecutivo local que si le da información o se le deja de dar en temas de la entidad federativa esa parte me parece que tendremos que ser sumamente cuidadosos y por eso el planteamiento nuestro es un poco más genérico en términos de solicitar información sobre el estado que guarda este asunto bueno lo primero es una cuestión de forma que se refiere a la propuesta del senador rueda en todo caso pues para la discusión la acumulación de ambos puntos de acuerdo verdad que sería la consideración de la comisión y la segunda parte miren somos convencidos de la necesidad están platicando allá muchos los representantes por favor este si guardamos silencio para escuchar al senador si son tan amables adelante pasen la información con diligencia y no afecten el desarrollo de la sesión yo decía que somos partidarios de que se observen principios rectores principios fundamentales en el ejercicio de gobierno que es la transparencia que es la rendición de cuentas para los tres órdenes de gobierno que reconoce nuestro pacto político fundamental del país en ello no podemos estar en contra creo sin embargo de que estos órdenes de gobierno tienen un reconocimiento explícito de lo que incumbe a cada uno de ellos me parece que debemos en principio ser respetuosos de los pronunciamientos del artículo 116 de la constitución política de este país el poder público en el estado de aguascalientes como en el de veracruz o zacatecas tiene sus poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial y no veo políticamente pertinente la sobreposición de la comisión permanente a una correlación de fuerzas políticas en la entidad hay un principio de supremacía consagrado en los numerales 124 y en el 133 y ahí dice que hay facultades expresas hay facultades limitadas a los poderes de la unión y lo que no es de los poderes de la unión es de los poderes locales reconociendo estos órdenes de gobierno que la constitución federal recoge como el pacto político fundamental de este país pero más aún y lo decía el diputado víctor castro hay temas pendientes en este congreso la debilidad de otras instituciones es la debilidad también del congreso facultades investigatorias la preservación todavía de secrecía en qué materia hay secreto fiscal hay secreto bancario pero hay secreto fiduciario y según veo yo aquí lo que se está pidiendo es que la comisión permanente pida al ejecutivo del estado de aguas calientes de la información que ni siquiera expresamente se señala por qué no se la dio a la legislatura local pero más todavía es de un fideicomiso público para el desarrollo económico de aquella entidad y tiene un marco que rige el fideicomiso distinto al marco normativo del ejecutivo y del legislativo porque quien administra el fideicomiso ni siquiera es el ejecutivo fideicomitentes que puede ser el gobierno del estado ejecutivo donantes etcétera la fiduciaria yo no sé si es una entidad financiera un banco el banco no les va a dar la información por la naturaleza justamente del contrato de fideicomiso yo creo que está bien que se le pida al ejecutivo del estado de aguascalientes al señor senador con licencia o el gobernador del estado de que informe del avance esto pero dentro del marco de lo que la ley le autoriza no invadamos la órbita constitucional en aras de aparente transparencia de aparente rendición de cuentas esta parte quiero pues conjugarla con la cuestión de forma a mi me interesaría ver si podemos construir en un ejercicio similar al inmediato anterior que es una práctica parlamentaria para ver los puntos o el punto resolutivo que pudiera desde esa perspectiva ser puesto a consideración de la comisión ¿algún otro comentario? presidente adelante yo creo que el senador Rueda nos puede de manera muy precisa yo creo que estaba con el senador Camarillo habían llegado a un acuerdo ¿por qué no hacen un planteamiento? y si hay algún elemento que pueda evitarse pues lo evitamos y hacemos un planteamiento genérico como inicialmente lo había precisado usted señor senador y que quedara ya la propuesta para que lo dictamináramos de una vez se dejara a la mesa y avanzáramos con el otro tema y ya se pasara nada más y si usted o alguien tiene alguna aclaración pertinente pues se haga y ya con esto saldamos este asunto ¿lo tiene? adelante nada más si me permite senador porque este aquí el diputado Lagos podrá a lo mejor corregirme en este tema la idea es que tanto usted como el senador Camarillo tomaran un acuerdo entonces obviamente confiamos en su palabra nada más yo no tuve comunicación con el senador Camarillo que ya sabe que tiene un problema de salud por eso no asistió el día de hoy y entonces pues yo lo que les pediría es si nos puede comentar que fue de lo que acordaron juntos y si hay algo que sea digamos muy particular que nos lo precisara por favor esto efectivamente compartí con el senador Camarillo que teníamos interés en el tema y por supuesto en transparentar en la medida de lo posible como lo señalaba el senador Torres Mercado respetando las esferas de competencia de cada orden de gobierno el conocer como iba el avance de la instalación de la planta armadora de Nissan y por supuesto que es el interés que se desprende del documento que se nos presentó en la pantalla el ejercicio de recursos públicos utilizados para este efecto es por ello que el planteamiento que les compartí implicaba el aprobar en los términos del segundo de los puntos de los puntos de acuerdo de los proposiciones con punto de acuerdo que implica que se solicite de parte de la permanente del congreso al ejecutivo del estado de Aguascalientes información sobre el estatus que guarda el avance en la instalación de la segunda planta de la armadora de Nissan y sus filiales de Aguascalientes y creo que en todo caso podría hacerse una adición diciendo así como del ejercicio de los recursos públicos utilizados para este efecto sin embargo entiendo también en principio lo que se conversó de manera digamos informal fue oye tenemos intereses que podemos compartir en las dos proposiciones también debo decirles a ustedes que no no desarrollamos una redacción que fuera avalada por el interés de ambos grupos parlamentarios de manera tal que una opción simplemente es que atendiendo esto sin embargo esperemos a que esté presente el señor Camarillo o que mañana si es que estuviera encontremos una redacción que a todo mundo satisface y en ese caso atentos a ello este asunto lo dejemos pendiente y avancemos en el resto de acuerdo senador un saludo un saludo Gracias. Tenemos el 1. En el siguiente, sí, diputado. Perdón que vuelva a interrumpir, presidente. Yo quisiera, aunque sea un tema que ya pasó, que se pudiera acordar aquí el resolutivo, porque ahorita que yo estoy checando con los secretarios técnicos en la comparecencia del director de Pemex, no mencionan el tema de Romero de Chams. Entonces yo sí pediría que quede claro que en la comparecencia se va a tocar el tema de Romero de Chams. Entonces yo sí quisiera, presidente, que quedara claro esto, porque precisamente yo estaba diciendo que estaban evadiendo el tema, porque en el resolutivo no queda en que se va a tocar con el director el tema de Romero de Chams. Gracias. que habíamos aprobado de Romero de Chams y que no únicamente sean los puntos que propuso el diputado, en este caso el diputado Jesús María. Entonces mi propuesta es que quede integrado el resolutivo del punto de acuerdo del tema de Romero de Chams. El diputado, el diputado, el diputado, el diputado. Adelante. Que continúe usted con el trámite, hay asuntos que ya están votados, están resueltos, pero en aras de la tranquilidad y recordarle sus derechos, que todos los respetamos, podrá ella y cualquier otro legislador hacer las preguntas que quiere en la comparecencia del director de Pemex. Desde un miembro del sindicato y también a los miembros de confianza, asesores, puede preguntar todo cuanto le sea necesario y este me conveniente, no está limitado a una sola persona. Yo es el hijo en que se integra. No, no, ¿me permite? Sí, el diputado. No, es que no, no, ese es el sentido, Jesús, esa sería la trampa. Acordamos aquí, y hay que ser respetuosos, es un acuerdo, que fueran cuatro subtemas. Caso Romero de Shams, así textualmente lo subrayé. El asunto de los derrames, el asunto de la información de Repsol, y el cuarto fue muy puntual sobre lo que hizo la compañera Estela Damián. Esos son los cuatro que... No, pero así fue el acuerdo que está suscrito, no, no, el sentido, lo otro, es de los considerandos que sacáramos todo lo de las averiguaciones, y todo ese asunto lo sacáramos. Pero el caso sí va para que se aclaren los recursos que Romero de Shams. Además, es el espíritu que el senador Monreal envió a esto. No lo podemos nosotros estar aquí manipulando. Eso sí sería absolutamente penoso. El acuerdo que votamos va en eso, eso está totalmente grabado. Yo les pido que no, no alteremos eso, ¿no? Porque no es que cuando... Adelante. Bueno, es que... Adelante, senador. A ver, presidente. Sí. Por favor, yo creo que la moción de orden que se plantea tiene todo el sentido. Es un tema... O sea, la diputada nos trae aquí a la discusión de nuevo a la mesa un tema que votamos, hace dos asuntos, y lo retortrae, y nos interrumpe el trabajo de la comisión, el desahogo ágil de los trabajos. Me parece que el contenido de la propuesta fue expuesto por el diputado Rodríguez Hernández, fue votado. En todo caso, y atentos al recordatorio que nos hacía el diputado Castro de que este asunto no va a ser materia de la discusión de mañana en el Pleno. Ninguno de estos asuntos. Hombre, yo creo que en la otra reunión podemos revisar si el texto nos satisfizo, no nos satisfizo, y lo agotemos. Antes de que entre a su discusión en el Pleno, si es que hubiera alguna duda, si es que hay algo que nos llama la atención, que creemos que no interpreta bien el sentido de la votación, revisémoslo. Lo que me parece es que estar retrasando el trabajo de esta tercera comisión, pues a nadie beneficia sino a la confusión. En todo caso se va a revisar, ¿no? La redacción que haya quedado. Nada más que me permitan redactar e integrarlo únicamente, ¿sí? Porque precisamente, ¿por qué vuelvo al tema? Porque no aparece en el resolutivo. Yo antes de firmar estoy leyendo y no aparece. Entonces yo simplemente solicito. ¿Ya le pasaron la firma? No, pero ya lo estoy revisando. No, bueno, pues entonces... A ver, presidente, mire. A ver, le pido la palabra. Le pido la palabra. Presidente, orden, nada más. Pero es todo lo que... Continuemos con el trabajo. Creo que el deseo del orden se demuestra en la conducta que todos tenemos. Le voy a dar la voz al diputado Lajos. A ver, presidente. Qué bueno que la diputada Alba haga este señalamiento. Y es precisamente lo que un servidor y el diputado Jaime le externamos. Mire, me queda claro que la Secretaría Técnica no va a redactar absolutamente nada o va a iniciar la redacción mientras nosotros continuábamos si usted no lo ordena. Y usted no lo ordenó. Pero al final no importa. La diputada Alba Leonil está hablando sobre un documento que efectivamente fue el que leyó el diputado Jesús y fue el que se aprobó. En el acuerdo de que se aprobaba y seguíamos con los temas y que la Secretaría Técnica redactaba los puntos de acuerdo. No hay una sola redacción, señor presidente. Entonces, yo pediría que antes de empezar a discutir y como lo dijo la diputada Alba, nos lo pasen a firma, pues entonces dé usted la instrucción a la Secretaría Técnica de iniciar el proyecto de redacción de los puntos de acuerdo y una vez que los tengamos redactados, empecemos a trabajar. De lo contrario, señor presidente, no ha habido su indicación a la Secretaría Técnica y mientras esto no suceda, de manera correcta, ellos no van a hacer lo que nosotros digamos porque usted es el que tiene la presidencia y usted es el que dirige los tiempos de la Secretaría Técnica, por lo cual le pido que dé esa indicación. Bueno, me queda claro... A ver, por alusiones. Yo creo que sí, y tiene razón, pero están muy exigentes en que nada más quede esto. Simplemente por eso yo quiero aclarar que se integre la redacción. Y yo sé que ante los medios no quieren verse así, pero ustedes van y exigen que quede redactado así. Por eso estoy pidiendo. Si no, no estaría solicitando que se integre. Únicamente. A ver, presidente. Yo nada más quiero señalar... Ya, ya, como una última participación para atender su petición. Sí, espérame rápido nada más. No es un tema de medios o no medios, diputada Alba. Es un tema de orden o de moción de orden, como se ha venido señalando. Para poder siquiera conocer la redacción que haga la Secretaría Técnica y que se someta a nuestra consideración, necesitamos tenerlo escrito. Si no está escrito, es un poco complicado que podamos analizar tanto un tema de redacción, de síntesis, o un tema de fondo. Por lo cual, es lo único que quiero señalar, señor presidente. Sí, está bien. Mire, vamos a atender la situación. Obviamente, la idea es que podamos agotar a la verdad posible todos los asuntos. Le voy a dar la instrucción a la Secretaría Técnica, haga la redacción en base a lo discutido de este dictamen, pero también necesitamos que nos den los elementos y la materia de los dictámenes que nos fueron turnados la vez pasada, obviamente atendiendo a las propuestas de los propios proponentes y a los comentarios que les haga llegar los integrantes de esta comisión. Por darles este espacio, voy a levantar la sesión y a reanudarle en el momento que nos tengan el material. Gracias. Recuerda, a ver, a ver, pero... ...